¿Sabías qué? El Himno Nacional de Chile fue compuesto por el catalán Ramón Carnicer y Batlle, y la letra fue escrita por el chileno Eusebio Lillo Robles. La letra del Himno Nacional de Chile ha sido modificada varias veces a lo largo de la historia. La versión actual fue aprobada en 1909, con cambios por solicitud del presidente Pedro Montt.